Hola, soy Carlos y en este video te voy a enseñar a respaldar los contactos de tu iPhone a Google Drive con dos métodos diferentes. El primer método es mediante la aplicación de Google Drive que nosotros tenemos que tener previamente descargada, la abrimos y una vez abierta la aplicación, iniciamos sesión con nuestro Gmail, con nuestra cuenta de Google. Aseguramos que la cuenta se encuentre activa y con la sesión iniciada y una vez acá le damos en la esquina superior izquierda para abrir el menú, le damos a configuración y aquí en la configuración seleccionamos copia de seguridad. En la copia de seguridad marcamos la casilla de contactos y aquí en contactos marcamos el indicador para poder activar lo que viene siendo la copia de seguridad de los contactos y de esta manera poder hacer el respaldo a la nube de Google Drive. El segundo método es mediante la computadora, el portátil, ya que vamos a utilizar una herramienta llamada TinoShare iCareFone. Esta es nuestra herramienta y estará en la descripción del video para que puedan descargarla, instalarla y obtener una licencia correspondiente. Una vez que nosotros hayamos obtenido una licencia del programa y lo hayamos descargado e instalado, vamos a ejecutarlo. Bueno, una vez abierto el programa recuerden conectar su dispositivo a la computadora con el cable USB y aquí en iCareFone tenemos que darle clic donde dice gestión, nos vamos a esta gestión. Una vez aquí en gestión, en el apartado de gestión nos vamos al lado izquierdo del programa y vamos a marcar la sección que dice contactos. Esperamos a que carguen los contactos y aquí van a aparecer todos los contactos acá en esta sección. Luego vamos a marcar los contactos que queremos respaldar, que en este caso yo voy a seleccionar todos. Luego le damos a exportar y luego seleccionamos a archivo Bcard. Vamos a seleccionar una ruta para guardar los contactos y luego le damos clic en guardar. Ya le podemos dar ok y ya podemos cerrar el programa de iCareFone. Bueno chicos, ya después de pasar los contactos a la computadora lo que tenemos que hacer es acceder a la página de contacts.google.com Con su cuenta de Gmail y luego acá lo que tenemos que hacer es simplemente darle donde dice importar, seleccionamos un archivo y vamos a escoger el archivo que nosotros hemos guardado con iCareFone. Que en este caso está en el escritorio, le damos a abrir y de esta manera nosotros le damos a importar para poder restaurar los contactos a nuestra cuenta en caso de no tenerlo o en caso de que falte alguno. Simplemente esperamos a que finalice y ya aquí vamos a tener todos los contactos una vez más en nuestra cuenta. Espero que les haya gustado este video.